En Puerto Montt se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, dirigida por Enzo Jaramillo, junto al gobernador regional, Patricio Vallespín. El objetivo de este convenio es la cooperación de manera recíproca dentro de la esfera de sus respectivas atribuciones y competencias. De esta manera contribuir a la coordinación y cumplimiento de acciones, prestaciones y sistema de gestión pública que tengan como objeto la promoción de los derechos sociales, promoviendo la igualdad de oportunidades y la cohesión social de los habitantes de la región de Los Lagos. No es más que simplemente tener la colaboración técnica de cómo podemos mejorar proyectos que están en curso y cómo podemos tener opciones que son ofertas programáticas diferentes. Yo creo que podemos innovar, hacer cosas diferentes. Hoy día el Ministerio de Desarrollo Social tiene recursos, tiene alrededor de cerca de 40.000 millones entre todos sus servicios asociados, que perfectamente pueden estar complementados con los recursos del gobierno regional para hacer cosas diferentes desde la región. Esa es la idea, en eso estamos, así que muy agradecido por la iniciativa de nuestro gobernador, también de Luciano Belmar, su jefe de división, porque creo que así vamos a construir de verdad región diferente y la estamos haciendo no en los hechos, perdón, no solamente en el verso, sino que también en los hechos y en la práctica. Por su parte, el gobernador regional Patricio Vallespín señaló que son más de 3.500 millones de pesos que van a programas sociales a través de instituciones del mundo de las universidades, mundo ambiental, organizaciones sociales, fundaciones, para aquellos que trabajan con personas con discapacidad, entre otros. Bueno, yo creo que es muy significativa lo que se está haciendo, son más de casi 3.500 millones de pesos que van a programas sociales con instituciones del mundo de la universidad, del mundo ambiental, del mundo de los que trabajan con organizaciones sociales, personas con situaciones de discapacidad. Yo diría un gran acuerdo de trabajo que el Consejo Regional acogió. Nunca antes se habían invertido recursos en programas sociales, hacia inversión en infraestructura, hacia el área social, que es distinto y tenemos mucha fe y confianza en que esto va a funcionar bien, que en materia de reducción de las listas de esperas, trabajando con los servicios de salud y con instituciones privadas que trabajen en esto, nos van a ayudar a cumplir esa meta. Y qué decir de lo que no se pudo hacer con Senadis, que ahora lo vamos a hacer directamente con la institución Joaquín de los Andes, que de alguna otra manera nos va a garantizar que llegan estas ayudas técnicas a personas que por año lo están requiriendo. Eugenio Larraín, rector de las instituciones Santo Tomás en Puerto Montt, manifestó que hoy están realizando un trabajo con fondos del gobierno regional y Senama, con la atención de 300 adultos mayores en la región de Los Lagos. Nosotros tenemos hoy día un trabajo que estamos haciendo por el año 2022 también, con fondos del gobierno regional y con Senama, con la atención de 300 adultos mayores dentro de la región de Los Lagos. Y este proyecto es como un poco la continuidad de eso, pero acotado a un proyecto dirigido a adultos mayores postrados. Y a estos adultos mayores se les van a hacer varias cosas. La primera, un diagnóstico de su situación de salud especialmente, y otros requisitos y otras situaciones que pueden estar viviendo. Vamos a capacitar a los cuidadores que ellos tienen. Con la firma del presente convenio se espera fortalecer el capital humano del gobierno regional de Los Lagos en el ámbito de la transferencia de los conocimientos técnicos prácticos en materia de protección social, la colaboración intersectorial entre los servicios asociados del Ministerio del Desarrollo Social y Familia, FOSIS, CENAMA, CENADIS, CONADIS, INJUV y Subsecretaría de la Niñez, la creación del Comité de Gestión Social de la Región de Los Lagos, cuyo objetivo es contribuir al trabajo colaborativo entre ambas entidades. Gracias.